Hola a todos y bienvenidos a la otra edición de... Tendría que empezar a pensar un nombre para esta sección. No sé si recordás, hicimos un video sobre los peores posters del planeta Tierra y muchos de ustedes, porque yo leo los comentarios, me sugirieron que me fije la industria del poster ganés. Aparentemente en África ha proliferado la industria de lo que es el poster artesanal o hecho a mano y por lo que tengo entendido los muchachos que hacían los posters de las películas los hacían sin tener mucho conocimiento sobre la trama. Veamos qué sucede cuando entusiastas tercermundistas como uno se enfrentan a tener que hacer un poster a mano sobre una película que nunca vieron. No vi ningún poster, ¿ok? Así que... Ya tenemos un ganador. Miss Doubtfire, también conocida como... ¿Quisiera ser... no, cómo se llamaba en español? Quisiera ser padre, iba a decir. Papá por siempre. La tapa describe... Parece un miembro de lo Soprano. Capturando el pie de Robin Williams travestido que ha llevado su venganza contra la actual pareja que supongo que es Pierre Brosnan de su esposa la ha llevado un paso más allá de lo que la película original se atrevió y decidió atravesarle la córnea con una escoba. Estoy seguro que no hay un pelado mafioso con medio cuerpo saliendo a través del suelo. Comparemos con el original. Vamos a ver quién gana. Si gana gana o pierde gana. O gana el que no gana. Sorry, pero no. Mirá que es Robin Williams dando terror y además sigue siendo igual. En ningún momento deja de parecerse a su padre. O sea, no hay chance de que lo veas y digas ¡Ahí no lo es! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay no soy tu papá! Soy René Cargadori. Es lo primero que encontré, perdón. Supone que es Sally Field que se está riendo. ¿Por qué se está riendo Sally Field mirando? Es todo lo contrario de la película. Sally Field tendría que estar mirando a cámara enojada, sí. Y los tres pibes ahí abajo es el del medio que tiene la cara de protagonista eterno de películas de ninjas y soccer en Disney. ¿Disnell? ¡Bienvenidos al mundo de Disney! ¡Gana, gana! Vamos con el siguiente. Tanguy Cash. Bueno, esto está excelente. Está buenísimo. ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Ah, ya! ¿Qué? Me río y me duele. Corte A. Se dejan de salir mis videos y resulta que tenía una insuficiencia renal. Ya que estamos en un chiste navideño, va Papá Noel a consultar al nefrólogo y le dice Me falta un reno, ¿no? Para Navidad. Ah, ¿y por qué me viene a consultar a mí? Porque tengo insuficiencia renal. Ok. Tanguy Cash. Enseguida, uno dice ¿qué tiene de malo? Claro. Es cobra. ¿Y cómo se llama el personaje en Big Traveling Little China? No lo voy a buscar porque me lo acuerdo. Jack Burton. Claro, esto es como una especie de más que tango de calle. Es como un cobra y jack. Belleza. Le pongo siete marionos. Dream Warriors. Dream Warriors es Freddy... Tres, ¿no? Bueno, ahí está. Ahí está el tres. Interesante. El esqueleto con sombrero decapitando a un joven. Vamos a comparar. El original de Dream Warriors. Bastante timidón, te diría. Una especie de cara de Freddy Krueger con sus cuchillas saliendo por abajo porque no se termina de entender si son esquíes. Una casuchita de fondo. Veo poco esfuerzo. Lo comparo con Freddy adentro de una tele con antenas tipo piccolo en la cabeza. Abajo una piba con, no una, dos navajas ensangrentadas. Una especie de Freddy esqueleto decapitando a un joven con el cuerpo a sus pies. Más otro Freddy saliendo de un túnel con una tele atrás y un Freddy gusano. Esto hace que le splatter house. Parece un capítulo de Sherman de holograms. El póster de Alien. Saquemos que Sigourney Weaver es el hijo entre el vengador tóxico y Gabriela Sabatini. El gato con ojos láser. Si el gato hubiera tenido vista láser y hubiera podido destruir a ese maldito xenomorfo. Claro, el original es un poco más sutil que el de Gana. En el espacio nadie te puede escuchar gritar. Está el huevo abriéndose como una especie de luz verde reptiliana maligna que está entrando a nuestro mundo. Y la tipografía de Alien que es simple pero al mismo tiempo impactante. Y la separación entre letras es un detalle muy elegante. Acá tengo que decir que gana el original. Perdón, vengador tóxico Sabatini. Tomá, esto es Jurassic Park. Así soñó realmente Spielberg la escena donde se comían al abogado. A las 2 de la tarde con el bajista de los gevisaurios comiéndose al abogado entero. The most phenomenal discovery of our team. La mitad de la tipografía de la palabra Jurassic que parece como una especie de medidor de vino termidor. A medio llenar, asombroso. La segunda parte Park donde claramente quisieron ponerle mucho más, una energía más desgatadora. Logradísimo. Vamos a comparar con el original. Sí, entiendo por dónde viene la sutileza. Va a haber un parque con dinosaurios. Te lo hace entender sin decirte mucho, sin mostrarte. Es muy sutil pero el bajista de los gevisaurios comiéndose a un abogado entero. A mí me mete más rápido en una sala de cine. Odio a alguien versus Depredador. Es una pica estupidísima. La única Depredador que me gusta es la 1. Y a la 2 le tengo cariño porque, bueno, nada. Es la que más vi, de hecho. Cuando yo veía, me crié frente a una pantalla de televisión. La veía en Fox todos los días, básicamente. El resto me parece una mierda. No vi la última. Rey. Alien versus Depredador. Lo único que recuerdo es a la protagonista corriendo a la par de Depredador. Cringe. ¿Quién de gallina negativa? Esto es una belleza. Empecemos por el alien. El alien que parece Godzilla en la etapa de un disco de Riff. Depredador. Logradísimo Depredador. Depredador vino a laburar. Lo que no deja muy en claro, tal vez, la etapa esta. Es cuál es la relación entre Godzilla, Riff y Depredador. No veo que haya tanta una sensación. Una sensación tan fuerte de enfrentamiento entre ellos. Me gusta que igual que es de Diga. Hay como una sensación positiva, optimista. De que la peli transmite algo como de. Tal vez más que de versus. De alien y Depredador. Veamos al original. La verdad. Me parece un póster bastante mediocre el de alien versus Depredador. Pero, imagínate para la época. Que era algo que uno esperaba mucho. Un alien versus Depredador. Se ve bastante poderoso. Y se entiende que es un versus al menos. A diferencia de Godzilla Riff versus Decapitador. Gana el original. Ya te digo que es mejor que el original. Por empezar dice uno. Dice Terminator. Terminato. De una mezcla de Termidor con la OTAN. Dos cosas me gustan. Primero que dice Terminator 1. Terminator 1. Pero es como toda la vida yo le he dicho. Terminator 1. Yo no le digo. Terminator. Terminator 1. ¿Ok? Y además agregaron una escena. Que quede claro por donde viene la película. ¿Ok? Si es verdad que en la parte de abajo Schwarzenegger se parece a Esteban S. Vamos a comparar con el original. Está muy bien. Nadie lo va a negar. Me parece que el de Gana transmite un poquitito más de poder. Poder. Empate. Fuego empatado. La cosa de su madre. La cosa de su madre. The Matrix. Una película protagonizada por Lawrence Reeves. No recuerdo el Psy. ¿Había un Psy? El Nego tiene un Psy pero es en la verga esta de Reloaded. Así que no. Digamos que el original tampoco estaba muy inspirado. Estaban los cuatro personajes ahí parados. Muy de fondo pusieron los numeritos y la tipografía verde cayendo. Me parece que si hubieran sabido lo que la peli iba a generar lo hubieran puesto más al frente o más presente. Parece que es un póster bastante mediocre el de Matrix. El de Gana de todos modos. Nioh se parece a Luis Majul. Y Morpheus se parece a Leo Rossi. Acá gana el original. No le sobra nada. Medio cron, medio cron. Logradísimo. Yo no sé si recordás cuando Marvin Gaye con la peluca de su tía protagonizó X-Men. Creo que transmite mucha acción. Hay como una indecisión de si las garras le salen de los dedos o dónde le salen. Es Nightcrawler versión de ajuste de cuenta sindical. Encanta. El póster original. Claro. Lo que pasa con estas películas que cuesta mucho es que uno tiene que lograr retrotraerse. Al momento en que salieron. Por ahí lo ves y claro, no te genera nada porque qué sorpresa es. Son los personajes que ya conocés. Pero cuando salió en su momento. ¿Por qué? La cebadez que teníamos con mis amigos. Decir, uh, esto va a estar bueno. Marvin Gaye con peluca. Nightcrawler sindical y Will Smith con barba travesti. Uzi. Empate. Son perdedores. Pearl Game. No sé si te acordás de esa peli donde el mono navarro Montoya tiene un amorío con la tota Fabri. Un peliculón. Fah. Mirá lo que es el de Robin Hood. No me gusta el original. Tiene esa etiqueta verde con esa tipografía que te da como a... ¿Viste esos libros que dicen 3 por 20 pesos? No los agarra nadie. Están llenos de tierra. Lo abrís y siempre están escritos en lápiz. Tienen alguna dedicatoria para alguien. Feliz cumpleaños, Alan. Espero que este libro te haga tan feliz como mis amigos y tío Walter. No me gusta. 100% gana-gana. Millón imposible. Mirá. No tenemos fotos de Tom Cruise, pero te conseguí una de Charles Bronson. Si te sirve, lo podemos usar. Me parece que es un póster espectacular. El fuego. Tom Cruise está saliendo del medio del fuego. Abajo está el mago Coria huyendo en moto. Hay una especie de autocamión derrapando. Las letras están goteando. Hay mucha acción en este póster. Vamos a ver el original. Sí. Hay fuego. Está Tom Cruise. Hay una paloma de fondo. Que las palomas es como uno de los sellos de John Woo. Qué sé yo. Tiene una cicatriz. Tom Cruise. O sea, yo tengo un amigo que se hizo una cicatriz. Iba caminando y se le abrió una tapa de luz. Y se cortó. Le puede haber pasado lo mismo a Tom Cruise. A mí no me garantiza nada ese póster. Puede haber una fuga de gas en la casa. El calefón. Se despertó, se prendió un pucho, voló toda la mierda. Yo veo esto. A mí esto no me deja dudas. ¿Entendés? Me está diciendo, mirá. Hay una moto con el mago Coria que va a escapar. Hay un auto que derrapa. Va a haber una explosión. En la cual está incluido literalmente en el medio. Tom Cruise barra Charles Bronson. A mí me gusta que el póster me haga entender lo que estoy por ver. Gana, gana. Peliculón de Chuck Norris. Creo que es la mejor película de Chuck Norris. Invasión USA. Vos chequeás las últimas 100 invasiones de territorio que hubo en la humanidad. 90 son de Estados Unidos. Más allá de eso, esta película es hermosa. ¿Y quién mejor y más apropiado para representar ese sentimiento anticomunista que Eduardo Feynman? Feynman con dos usis, deteniendo la invasión de cubanos a Estados Unidos, me representa todas las cosas que están bien en el mundo. El original es una delicia. Tiene más información que el de Gana. Me parece que está logradísimo. Lo que a mí me hace inclinarme por el de Gana es que es la cara de Feynman. Nada representa al espíritu Chuck Norris más que Feynman. Aún más que Chuck Norris. Me voy a tener que ir con el de Gana. Si algún día el T-800 decidiera presentarse con su banda de cumbia en el Fantástico Boliviano, este es el póster. La verdad es Terminator. Esto es una belleza. O sea, sí, el póster original es emblemático. Es Schwarzenegger en su mejor momento. Era una explosión de carisma y poder. Pero... Ese fondo rojo que te hace pensar en sangre. El peinado de Tucumano, dueño de azucarera. El puño alzado con una escopeta, con una ametralladora que aparentemente tiene una especie de yarará. Todo da como una especie de insurrección austríaca latinoamericana. Me emociona. Tengo que ir con el original, de todos modos. Acá tengo que ir con el original. Es muy emblemático. El de Cujo, muy bueno. Hay una señora que tiene un cargador de AK-47 saliéndole del cráneo. Lógico. Cosas normales de los que nos criamos en los 80. Llevando a su hijo a que visite a esta bestia, que es una especie de ser mitológico. Cruza entre Doberman, Rhinoceronte y Cocker Spaniel. El perro ya está con la cara ensangrentada. La señora con el AK-47 en el cráneo pareciera empujarlo al niño para que le digan. Hacerle caricias al perrito. Y Len está con una actitud... Ma, parece que es un asesino. A ver, el póster original de Cujo está buenísimo. Bastante sutil, sin mostrar al perro. Pero una barda manchada con sangre y con el título. Es bueno. Tiene mística. Simplemente no puedes superar a una señora con un cargador de AK-47 en el cráneo. Y un perro que es la mezcla perfecta entre un Doberman, un toro y un Cocker. Gana, gana. Bueno, no sé cómo va el partido. Pero lo vamos a dejar acá por ahora. Y vamos a tener que hacer una segunda parte. Que terminaría siendo una tercera parte. Porque me quedan como 80 pósters más. Así que vamos a tener que hacer una tercera parte para cerrar este video. Con los mejores pósters que nos ha dado la industria artesanal de la foto promocional cinematográfica en el hermoso país de Ghana. Me tengo que ir a China. Bye.